Bueno, como hemos dicho, señora secretaria, traemos hoy para la aprobación en el Pleno los pliegos por la adjudicación del contrato de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y control de vertidos. En definitiva, lo que es el ciclo integral del agua, ya que el contrato anterior finalizó en 2015. Desde entonces estamos preparando los nuevos pliegos. Ha habido varios problemas administrativos que han retrasado el proceso y los traemos para su aprobación al Pleno. ¿Cuáles son los objetivos que el equipo de Gobierno se marcó en la realización de estos pliegos? Los objetivos son muy claros. El primero es no subir la tarifa. El segundo, hacer las inversiones necesarias en la red de abastecimiento de alcantarillado. Y el tercero, no endeudar más al Ayuntamiento de Requena. ¿Por qué no queremos subir la tarifa? Evidentemente, para no tocarle el bolsillo a la ciudadanía. Sí que hay un incremento testimonial del 1%, que teniendo en cuenta que permanecerá estable la tarifa durante los próximos tres años, viene a ser un cero y pico por ciento, depende del consumo, que es lo máximo que hemos podido ajustar, pero bueno, un incremento testimonial. Y esto sitúa la tarifa de Requena aproximadamente en la mitad de lo que se paga en la medida de la Comunidad Valenciana. El agua en Requena cuesta aproximadamente la mitad que en la Comunidad Valenciana. Ahora y con el nuevo contrato. ¿Por qué hay que hacer las inversiones necesarias en el municipio de Requena? Porque la situación con el agua en Requena es crítica. Un 42% del agua se pierde desde que sale del pozo hasta que abrimos el grifo en nuestras casas. Un 42% se pierde por el camino debido al mal estado de la infraestructura del agua en Requena. Lo que queremos con estos pliegos es que dentro de cinco o diez años podamos seguir abriendo el grifo y que siga saliendo agua. Que ahora lo vemos como algo normal, pero dentro de unos años puede no ser tan normal. Hay muchas aldeas ahora, en este momento, con problemas de presión de agua. En Requena en los últimos tres meses ha habido que abrir decenas de zanjas por problemas de fugas. Y nos estamos gastando un dinero, además, importante en reparación de calzadas que, porque no hay otras, se están teniendo que abrir para reparar esas fugas y que no se pierda más agua. Y, por supuesto, queremos no endeudar más al Ayuntamiento de Requena. No queremos desandar todo el camino hecho durante estos años. Queremos seguir pagando al día a nuestros proveedores. Queremos seguir mejorando servicios. Queremos seguir haciendo inversiones. Por desgracia, somos de los pocos municipios de toda España que no puede hacer inversiones financieramente sostenibles. Somos de los únicos municipios, de los pocos municipios en toda España, que tiene que dedicar el superávit que cada año generamos a devolver préstamos a los bancos. En lugar de generar inversiones, de hacer inversiones en nuestro municipio generando puestos de trabajo. Estamos cerca de poder hacer estas inversiones y no queremos volver atrás. Con esta voluntad, repito, de no subir tarifas, hacer inversiones y no endeudar al Ayuntamiento, el trabajo de los técnicos ha llevado a la presentación de estos pliegos. Ha llevado a la presentación de un contrato de 30 años. Parece que el gran problema de este contrato es la duración. Parece que el gran problema de este contrato sea en esos 30 años. Que el contrato está bien, pero que es mucho tiempo. A mí tampoco me gusta que sean 30 años. No me gusta que sean tantos años. Pero si no queremos subir tarifa, hacer inversiones necesarias y no endeudar al Ayuntamiento, es lo que hay. Y además, que el contrato sea 30 años no debe ser un problema. Y no debe ser un problema porque se va a aumentar ostensiblemente el control sobre la empresa. Un control que ahora es mínimo. Por ejemplo, se va a incorporar un nuevo régimen de penalidades, un régimen sancionador, en el que se va a sancionar no dar publicidad a los cortes programados del suministro, incumplimiento a varios del contrato, no suministrar la información pertinente al Ayuntamiento o vender agua del municipio y otras instalaciones, que pasaría a ser una falta muy grave. Además, el futuro concesionario tendrá la obligación de adherirse al sistema arbitral de consumo de la comunidad anciana para la solución de diferencias sobre la facturación que pueda suscitarse con los usuarios del servicio. Tendrá la obligación de realizar encuestas de satisfacción a los usuarios del servicio y presentar cada dos años una auditoría operativa del funcionamiento. También quiero hablar sobre lo que se está hablando como privatización del agua en Requena, que me ha llegado por diferentes foros. Quiero dejar bien claro que el agua no se privatiza en Requena. Lo que se hace es una externalización, que según la RAE, la que es la lengua española, es dicho de una empresa o de una institución pública, encomendar la realización de tareas o servicios propios a otra empresa. Quiero dejar bien claro que la propiedad de los pozos, la propiedad de todas las instalaciones, sigue siendo propiedad del Ayuntamiento. Así ha sido siempre y así será. El agua será pública, es pública y seguirá siendo pública. El agua es de todos y de todos los requenenses. Solo que el servicio le preste una empresa. Y el servicio le viene prestando una empresa desde el año 1995. Hace ya 23 años, si no me equivoco. No es algo nuevo que vayamos a inventar ahora. Además, tenemos el riesgo de que, si no se aprueban hoy estos pliegos, Jebasa ha presentado una propuesta de subida de tarifa, que vendría a ser una subida de un 16 y pico por ciento en la tarifa del agua. Una subida de un 16 por ciento, unido a que, obviamente, no serían nuevas inversiones, como si se realizarían con el nuevo contrato. El Ayuntamiento, en este caso, debe emitir un informe, pero al final sería la Consellería, pero el informe preceptivo también de la Comisión de Precios, la que dictaminaría si esta subida se realiza o no. Y eso es lo que nos arriesgamos en caso de que no se aprueben hoy estos pliegos. En conclusión, seguro que después hay un animado debate, este contrato asegura las inversiones necesarias para que dentro de cinco años podamos abrir el grifo y que siga saliendo agua, con el menor impacto posible para el bolsillo del ciudadano y con mucho más control hacia la empresa concesionaria para que preste un mejor servicio, que es lo que todos y todas queremos. Como digo, debemos elegir entre un contrato donde no hay subida de tarifa, hay inversiones, más control a la empresa y al Ayuntamiento no se endeuda, y una subida del 16 por ciento sin inversiones y con menos control que habría con el nuevo contrato. En definitiva, creo que hemos hecho nuestro trabajo, que presentamos unos buenos pliegos que van a asegurar un buen contrato en la gestión del agua en el municipio de Requena. Y así lo notarán todos los y las requenenses, esa mejora del servicio tan necesaria.